Con la participación de víctimas del conflicto armado de los departamentos de Nariño y Putumayo, se cumplió en Sibundoy, en el Alto Putumayo, el 16º Encuentro Regional por la Paz. Un encuentro en el que permitió que las víctimas le dijeran al Estado cómo están ellos y conocer que la comunidad internacional mantiene firme su decisión de apoyar los diálogos de paz. Pues ellos dicen que los diálogos de La Habana-Cuba no es solamente un diálogo, sino que es la verdadera puesta en marcha del gobierno para alcanzar la terminación del conflicto en Colombia. Apoyando a Colombia y su apuesta a la paz. En los años que íbamos trabajando acá hemos escuchado y visto el clamor de muchas personas y comunidades, principalmente en zonas rurales, porque ahí han sufrido aún más el conflicto armado y hemos visto el anhelo de vivir en una sociedad reconciliada y en paz. Una sociedad donde sus hijas y hijos pueden ir tranquilamente y libremente a las escuelas y colegios y construir una vida digna, libre de violencias. Estamos convencidos que las conversaciones que se adelanten en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC, y ojalá pronto también entre el ELN y el gobierno, son un paso esencial para terminar el conflicto y construir la paz. Asimismo queremos que un proceso de paz es más que una mesa de conversaciones. La paz no solamente es un documento, no solamente es una conversación entre el gobierno y el actor armado, la paz se construye desde las regiones y eso es muy importante para que esa paz sea sostenible y duradera. Los defensores de derechos humanos y quienes participan en la mesa departamental de víctimas nuevamente pusieron el dedo en la llaga sobre las amenazas de las que son objeto. Así lo dijo una de las mujeres, quien afirmó que en el momento que estaba instalando su mesa municipal fue víctima de intimidaciones. En nuestras familias suceden muchas más cosas. ¿Queremos paz? ¿Queremos paz para una región? Empecemos desde esas familias. Hoy en día estoy estrenando Hecho Victimizante, hace dos meses, cuando iba a levantar la mesa municipal de mujeres en mi municipio. Hoy fui amenazada y tuve que salir con mis hijas, así, a pasto. Muchos compañeros míos están en las mismas. Esto es muy hermoso, pero para nosotros los que vivimos una realidad, necesitamos un seguimiento, necesitamos que se estén, hay que sentar unas bases tan fuertes para que el día de mañana estos niños, futuros jóvenes, futuros creadores de paz. Hoy en día me digo, soy constructora de paz. Para Álvaro Obando, quien le está apostando a esta apuesta de la paz en Nariño, está claro el mensaje de este decimosexto encuentro por la paz. Esta región de convergencias, en tiempos recientes y en tiempos un poco más lejanos, ha sido un territorio bastante golpeado, cruentemente golpeado por la guerra, por los conflictos, por los intereses que excluyen. Las propuestas que salieron de este decimosexto encuentro regional por la paz serán inmediatamente trasladadas al alto comisionado por la paz y de allí a La Habana, Cuba. En Sibundo y Putumayo, Winston Viracachapava, Telenoticias.